de esquina Belina y Costa Rica se encuentra en estos lugares ubicado del distrito de Hunter, la ubicación en San Juan de Dios. El director de esta institución educativa es el profesor Percy Cornejo Choque Mamani. El nombre de los directores, bajo la dirección de Edgar Franco Aguilar Vizcarra, el subdirector de primaria, Luis Fernando Vargas Castillo, atiende a educación inicial primaria y secundaria. Cuenta con cien estudiantes en educación inicial, trescientos ochenta y siete estudiantes en educación primaria, y cuatrocientos noventa y cuatro estudiantes en educación secundaria, que hacen un total de novecientos ochenta y un estudiantes. Actualmente también la institución educativa San Antonio María Clarés de Circa tiene en sus aulas también a formadores, docentes, con cincuenta y ocho docentes, con cinco docentes, con cinco administrativos, con cuatro docentes de GED, que hacen un total de sesenta y siete personal que conforman la institución educativa San Antonio María Clarés. La banda de música de la institución educativa San Antonio María Clarés. Señoras y señores, la institución educativa San Antonio María Clarés de Circa, ente educativo perteneciente a la UGEL Arequipa Sur, ha sido creado por nuestro gría espiritual reverendo padre Carlos Pozo, con el fin de promover y fomentar una educación y cultura en nuestra jurisdicción. Fue creada con resolución directoral cero cuarenta y cinco noventa y seis de fecha diecisiete de septiembre de mil novecientos sesenta y ocho. Es así que inicia sus labores en el nivel de educación primaria, teniendo como directora la señora Luz Palomino Durán, a quienes después le sucedieron y fueron a Diane Maqueño Ramos, que no obtuvo como director por el lapso de diez años. Pasan los años en nuestra prestigiosa sede, de tal manera, en el año, en el diecisiete de mayo, de mil novecientos sesenta y tres, se crea el nivel secundario con resolución directoral número cero cuatrocientos trece. Señoras y señores, recibamos con este fuerte aplauso al director personal jerárquico docente, desfilando gallardamente por nuestra avenida de la peruanidad, la institución educativa san antonio maría claret de circa. Seguir el personal docente y administrativo damas de la institución educativa san antonio maría claret de circa jurisdicción de la UGEL Arequipa Sur. El ejemplo y la práctica que brinda a la institución educativa son aquellos valores de deseo de superación y democracia, solidaridad, enseñándoles a nuestros alumnos, sobre todo, a ser gestores de la solución de los problemas de convivencia diaria. Es decir, prepararlos a los para asumir roles protagónicos para asumir roles protagónicos en el mañana, porque no solo la educación de calidad, haga posible la transformación de nuestra sociedad. Señoras y señores, esta vez, luego del paso de las docentes de la institución educativa san antonio maría claret, se hacen presentes la escolta y escoltín, y asimismo portando aquellos estandartes que han sido meritorio de esta institución educativa y muchos de los concursos presentes para saludar a nuestro querido Perú. Prendemosles ese fuerte aplauso. Juventud, que eres la riqueza más valiosa del Perú. En ustedes, jóvenes, tenemos cifradas las esperanzas de paz, bienestar y progreso. Nuestra patria será grande en la medida que ustedes lo sean. Son ustedes los constructores, la simiente del progreso y el desarrollo. Depende desde nuestro ímpetu, dedicación y trabajo, la disciplina y el esfuerzo. Señoras y señores, el agrupamiento de la institución educativa san antonio maría claret. La conmemoración de nuestra patria es una fecha oportuna para reflexionar el profundo sacrificio que tienen para nosotros los ideales de libertad, conciencia cívica y patriotismo. Tengo que señalar que la institución educativa san antonio maría claret ocupó el primer lugar en campeón de campeones de la UGEL Arequipa Sur. Nuestro aniversario patrio debe de ser un aniversario eterno, un aniversario de todos los días, para quienes nos sentimos peruanos, en todo el sentido de la palabra, ¡VIVA EL PERÚ! Despedimos con ese fuerte aplauso a la banda de música de la institución educativa san antonio maría claret. Los héroes colosos de nuestra historia sembraron las ideas de libertad y regaron con su sangre el suelo sacresanto de la patria, con la esperanza puesta en el mañana, ese mañana en nuestro hoy, que reclama de nosotros el compromiso, la responsabilidad, la obligación de surcar un contrabajo, con honor, con dignidad, las venideras páginas de la historia, hagamos que el Perú, una patria sin dolor, sin violencia, sin terror. Señoras y señores, el paso correspondiente de nuestros alumnos que ocuparon el primero y segundo lugar, de esta manera ha sido el paso del campeón de campeones de la jurisdicción Arequipa Sur. Señoras y señores, dignas autoridades, señoras y señores, aproximándose al palco oficial, esta vez nos preparamos para poder recibir a otra de nuestras mujeres también, que corresponde la unidad de gestión educativa local de La Joya, que fue creada con resolución directora del número 370 del año 2003 el 10 de febrero del año 2003 empezando a funcionar desde el 1 de abril del año 2003 como unidad operativa siendo el profesor Orlando Wilfredo Rodrigo Olazado el primer director de la UGEL y en la actualidad se encuentra regida bajo el profesor Orlando Solís Guarachi en el ámbito jurisdiccional de nuestra UGEL señoras y señores recibamos con ese fuerte aplauso a la unidad de gestión educativa local UGEL la joya presente